Hola, bendiciones. Soy la pastora Neida Jiménez desde Venezuela. Muchos saben la situación difícil por la cual está atravesando nuestro país. El ministerio de la profeta Madeline Levent está marcando la gran diferencia en nuestro país y esto es debido a las generosas ofrendas que usted aporta para este ministerio. Para seguir realizando esta maravillosa misión, les invito para que participen a través de sus ofrendas entrando a la página www.madelinelevent.org. Gracias por sus ofrendas. Les bendigo desde aquí, desde Venezuela. Y que reciban Feliz Navidad y un año de bendición. Próspero año nuevo. Ok, ¿a quién le gustó la cena? ¡A mí! ¡Muy bien! ¿Estaba rica esa cena? ¡Sí! ¡Buenísimo! Y eso es gracias a la pastora Madeline Levent. Así que un saludo a la pastora... ¡Madeline! Muy bien. Andrés, si tú no hubieses cenado aquí en el día de hoy, ¿hubieses cenado en tu casa? No, porque mi mamá no tenía dinero. Ah, ok. Entonces le damos gracias a Dios... ...por el alimento que ha comido Arco de hoy. La mano de los tres, por lo que no tiene. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Andrés! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Gracias para toda Madeline! ¡Feliz año! ...¡Vá jogar! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz año! ¡Gracias para siempre! ¡Sí! ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal!